Hola amigos de Whatsapp, les envió un abrazo muy fuerte, muy grande, un saludo de todo el canal, así que nos lo pierdo en el domingo, soy Rodrigo Castro, de El Lavadero, chao Whatsapp, estamos ahí, en contacto. Hola, ¿qué tal a toda mi gente de Whatsapp? Nosotros somos Arsenal. Hola, yo soy Nick Salazar, aquí es Catuta, aquí es mi nueva canción, se llama Nena, para que todas las señoras la disfruten, esto es así. Quiero que seas mi nena, solo tú me puedes hacer volar, quiero que seas mi nena, solo tú me puedes hacer volar.